El cabello se debe a lasear el seco, no mojado. Mucha gente lo que hace es cometer el error del hacerlo, o más bien plancharlo, mojado. Es incorrecto porque lo que hacemos es la cutícula, que es la parte más importante de la fibra en el cabello. ¿La cutícula está hasta la raíz? No, mi amor, la cutícula está aquí en estos hilos. El hilo tiene, digamos, tres capas importantes. La cutícula, que es la externa, la que nosotros estamos viendo en este momento, lo que hace que el cabello se vea liso o que se vea muy poroso. Con el cabello se ve poroso es porque la cutícula está expuesta, está abierta. Exactamente, reventada. La famosa orzuela. Orzuela, exacto. Y justo eso va a pasar. Si se sigue enlaseando el cabello, planchándolo mojado, va a llegar un momento en el que el cabello va a estar seco totalmente de las puntas, reventado y se va a orzuela. Entonces, lo ideal es que si te sales de bañar, lo dejes secar al natural, una, si tienes tiempo. Si no tienes tiempo, agarras un secador, secadora, lo alacias primero con un cepillo grande redondo o simplemente oreando para que se seque. Y una vez que esté seco, aplicas un protector de calor. ¿Cuál recomiendas tú? Ay, este... Ay, diles del que nos pones, el verde. Sí, hay uno verde. Es que aquí manejamos tres líneas de protector. Uno es para cabello en seco, que hay que conseguirse uno en aerosol, para cabello seco. Hay otro que es en crema, cuando lo quieres secar y, bueno, evidentemente que está mojado el cabello. Y hay otro que aparte de ser protector es tratamiento, es el que Monique menciona. Es uno verde de, ¿puedo decir marca? De la marca Kerastase. Buenísimo, buenísimo. Ahora, ¿qué tipo de plancha usamos para alaciarnos o para plancharnos o para peinarnos, mi querido Andrés? Mira, Monique, qué buena pregunta también. Normalmente cometemos el error de irnos por lo más barato. Ah, mire. Entonces, acuérdense, lo más barato luego sale más caro. Entonces... Así que es bueno invertir en una plancha, una buena plancha, una buena secadora. Que tenga qué características. Exacto. Que sea de uso profesional y de uso rudo. ¿A qué me refiero? Un regulador de temperatura. Sí, un regulador de temperatura en el caso de la plancha, que es muy importante, porque las que son de bajo costo no tienen regulador. Entonces, remesto si se va hasta el cielo. Sobre todo que también que tengan, en el caso de la plancha, las placas que tengan protección, ya sea de nanotitanium, de cerámica o de grafito, que es importante. Esas son características importantes en un eléctrico de plancha que es de uso profesional. Y aparte es una inversión. O sea, lo compras ahorita, te cuesta a lo mejor un poco más, pero te va a durar 5, 7 años. Bueno, y para una próxima entrega vamos a hablar de los protectores del cabello. Correcto. ¿Qué protector de cabello nos corresponde dependiendo de nuestro cabello? ¿Te parece? Me parece. Adiós. ¿Listos? ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!